A continuación, Comunicación y Lenguaje Segundo Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Glenda Lisset Girón Lorenzana de Monterroso y me acompaña en la interpretación de Lengua de Señas, Mauricio. Hola Mauricio, en esta mañana desarrollaremos el tema Sílabas directas, indirectas y cerradas del área de Comunicación y Lenguaje para Segundo Primaria. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, como siempre te recomendamos que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón y si cuentas con gel en tu casa, puedes tomar y frotar tus manos durante 20 segundos para que tus manos estén libres de cualquier germen o bacteria que pueda causarte enfermedades. Para iniciar, vamos a iniciar alegres esta mañana, vamos a cantar una canción. Te invito que tú te pongas de pie y que juntos juguemos y cantemos en este momento. Baila conmigo Me veo, me veo, me veo, una cosita y qué cosita es, empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! ¡No, no, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así! Con la A te escribí amor, con la A te escribí amor, con la A te escribí adiós, la alegría del amigo, un montón de cosas más. Ve, veo, 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 que ve, una cosita y qué cosita es, empieza con la E, ¿qué seré, qué seré, qué seré, qué seré? ¡Ayuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la A te de emoción, estudiamos la expresión, y en donar nuestra canción encontramos la verdad. ¡Veo, veo, veo, que ve, una cosita y qué cosita es, empieza con la I, ¿qué seré, qué seré, qué seré? ¡No, no, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así! Con la A y nuestra ilusión, va intentando imaginar, una insólita inquietud, una infancia sin matar. ¡Sí, muy bien! Veo, veo, que ve, una cosita y qué cosita es, empieza con la O. ¡Qué seré, qué seré, qué seré, qué seré, no, 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 eso no, 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 no es así! Olvidaba de observar, estudiar, lo odiar y odiar, y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final. ¡Veo, veo, que ve, una cosita y qué cosita es, empieza con la O. Empieza con la O, que seré, qué seré, qué seré, no, 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 eso no, 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 no es así! Con la U, en la libertad musical, universidad, ella unió Con la U de la unidad La U de la unidad Bebé, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la F ¿Qué será, qué será, qué será? Final 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 ¿Te gustó la canción? Muy bien, nos dimos cuenta que en esta canción se mencionan muchas palabras Y ahora vamos a trabajar algunas de esas palabras Pero antes quiero que observes qué tenemos acá en la mesa Ajá, tenemos una pelota Pelota Vamos a decirlo con sílabas Ayúdame a hacer aplausos por cada sílaba Pelota Muy bien Ahora vamos a ver esta Este objeto que ves acá ¿Qué ves? Un embudo Digamos con aplauso la palabra embudo 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 Muy bien Ahora observa esto Nos sirve mucho ¿Qué es? Papel Papel Digámosla con aplauso también Pa-pel Muy bien Y por último Uno de los instrumentos muy lindos que a mí me gustan ¿Cómo se llama? Tambor Muy bien Hagamos con aplauso la palabra tambor Tam-bor Ahora con el mismo tambor vamos a decir tambor Tam-bor Muy bien ¿Qué es una sílaba? Sílaba es el conjunto de letras que se pronuncian en un solo golpe de voz O en un solo tono de voz Por ejemplo, en tambor ¿Viste cuántas veces apretamos nuestra boca o abrimos nuestra boca? Dos veces Volvámoslo a hacer Tam-bor Muy bien Ahora veamos la palabra pelota ¿Con qué letra inicia? Con P Muy bien Pero al unirse con la E Forman la sílaba P En clases anteriores Vimos que las letras del abecedario Vimos que empieza la A y termina en la Z Pero también vimos que se divide en dos grupos Las consonantes Las consonantes Aquellas que tienen fonemas Y las vocales ¿Qué son las primeras que aprendemos? ¿Cuáles son las consonantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, P, V, W, X, Y y Z Y las vocales A, E, I, O, U Cuando se une la consonante con la vocal Se forman sílabas Por ejemplo, para la primera sílaba de pelota P ¿Qué es el consonante y qué vocal deberíamos de unir? La P unida con la E Y la vamos a escribir en nuestro libro o cuaderno P Muy bien Ahora, esa es una sílaba Ahora bien Las sílabas se dividen en las que vamos a ver hoy Hay muchas más clasificaciones Pero hoy vamos a ver tres clasificaciones Vamos a ver las directas, las indirectas y las cerradas ¿Cuáles son las sílabas directas? Son las que inician con una consonante O sea que al iniciar la palabra Se pronuncia, hace un fonema que es consonante Veamos algunos ejemplos Por ejemplo, acá tenemos camisa Observemos ¿Qué letra tiene al iniciar? La C Pero si la junto con la A ¿Qué sílaba forma? K Cuando lleva una consonante y una vocal A eso se le llama sílaba directa Cuando inicia con una consonante Ahora bien Tenemos también la palabra ambiente Veamos la palabra ambiente ¿Qué diferencia tiene entre la palabra camisa? Muy bien Que inicia con vocal Ah, pero le acompaña una consonante Y esa Y se pronuncia la sílaba Am Cuando hay una letra vocal Y le antecede a una consonante O sea que está antes de una consonante A esa sílaba se le llama indirecta Algunos otros le llaman sílabas inversas Muy bien Esas Inician con una vocal Pero I sigue con una consonante Algunos le llaman inversas Muy bien Ahora vamos con la palabra calor En esta palabra Ya no nos vamos a ubicar al inicio Nos vamos a ubicar al final Dividamos la primera en sílabas Calor ¿Cuál es la última sílaba? La que dije de último Lor Muy bien Esa sílaba va al final Y nos damos cuenta que termina con or Cuando las sílabas terminan en ar, er, ir, or, ur A eso se le llama sílabas cerradas Algunas le llaman sílabas trabadas Pero nosotros las vamos a llamar cerradas ¿Sí? En esta clasificación Encontramos todos los verbos infinitivos Como por ejemplo Bailar Cantar Acá las encontramos en las sílabas cerradas ¿Qué hemos aprendido? Que hay sílabas directas Que inician con una consonante Y le acompaña una vocal Por ejemplo Ma-sa Me-sa Hay tantas palabras Que son Las utilizamos mucho Tenemos también Esa se le llama directa Tenemos también las indirectas ¿Cuáles son las sílabas indirectas? Cuando se le antecede una vocal a una consonante O una le llaman inversa Por ejemplo An-tonio Por ejemplo An-gel Bueno Y esas son indirectas Ahora Vamos a ubicarnos Como les decía Al final De la palabra En la sílaba última Y esas Son las que terminan en Ar-er-ir-or-ur O terminan también en Al-el-il-ol-ul Esas se llaman sílabas cerradas Ahora te invito Que me ayudes A hacer un reto Acá hay muchas Palabras ilustradas Tú me vas a decir Cuáles Yo te Me vas a ayudar a leer Y tú me vas a decir Si es cerrada O es Directa O es indirecta ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Iniciemos con la palabra Gato ¿Será Directa? ¿Será indirecta? ¿O será cerrada? Muy bien Es Directa Porque lleva Inicia Con la sílaba Gato Muy bien Ahora Vamos a ver ¿Han ido ustedes al médico? No El que les dé los ojos Les examina los ojos Se llama Oftalmólogo Veamos la palabra Oftalmólogo ¿Con qué sílaba inicia? Of ¿Qué sílaba será? Directa Indirecta O cerrada Of Es Indirecta Porque va a una vocal Y le sigue una consonante Veamos La palabra Barril Otros le llaman Tonel Barril o tonel Es lo mismo Barril Ubiquémonos al final Dígamelo con aplausos Barril ¿Cómo termina? En il ¿Qué será? ¿Directa? ¿Indirecta? O cerrada Muy bien Como termina En ril Es Cerrada Vamos con la palabra Dado Dado Muy bien Lleva la sílaba Da Entonces es sílaba Directa Ubiquémonos en la palabra Árbol En el principio No al final Al principio Árbol Arr ¿Qué sílaba será? Indirecta Muy bien Vamos con la palabra Corral Aquí sí quiero que nos ubiquemos al final Rral ¿Qué sílaba será? Indirecta Muy bien Isla Ubiquémonos al principio Isla Is ¿Qué sílaba será? Indirecta Is Muy bien La palabra Yoyo ¿Has jugado yoyo? Muy bien Yo Indirecta Muy bien Ahora Con la palabra Saludar 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 Quiero que te ubiques al final Digámoslo con aplausos Saludar El final ¿Cómo termina? Ar Dar ¿Qué? Sílaba será Cerrada Muy bien ¿Te fijas? Hay muchas sílabas Las que inician Con consonante Y le sigue una vocal Son directas La que inicia con vocal Y le acompaña una consonante Son indirectas o inversas Y tenemos las cerradas Y tenemos las cerradas Las que terminan en Ar Er Or Ur O al El Il Ol Ul Como por ejemplo La palabra Gel Es Cerrada Muy bien Ahora Yo te quiero invitar ¿Te gusta esto que te traje? ¿Qué es? Ah, es un colgante ¿Y qué forma tiene? De gatito Muy bien Te lo voy a enseñar Primero vas a hacer Un abanico ¿Cómo se hacen los abanicos? Mira que yo traje una hoja Que ya la había utilizado Tú vas doblando Del tamaño de tu dedo De esta forma Acá Acá Y vas Hasta que terminas Cuando ya hayas terminado Tú lo doblas Y te va a quedar De esta forma Pero también Tiene Un gatito Te voy a enseñar A hacer un gato También Puedo utilizar Una hoja Que ya La haya utilizado Pero que La puedo volver a utilizar Usemos esto Gatitos ¿De qué color son los gatitos? Pueden ser Blanquitos Blancos Negros Café Tú usa tu creatividad El color que más te guste ¿Cómo lo vas a hacer? Tomas una hoja La doblas En una esquina Formando Un Triángulo Y luego Ese triángulo Tú lo Le cortas El espacio Que tiene Y te va a quedar así Como el triángulo Este triángulo Le vas a doblar Mira para acá Acá Y acá Y te va a quedar Como un rombo Luego Eso Le doblas Para acá Y ¿Ven? Ya tiene Las orejitas Y le doblas Esta parte De acá Le doblamos Esta que nos quedó Hacia adentro Y nos queda así Este Lo doblamos Hacia arriba Y le doblamos Hacia abajo Le pintamos La naricita O nariz Muy bien Le hacemos Sus bigotes Los ojos Y ya tenemos ¿Qué? Un gato Al primer gato Lo colocamos En la parte de arriba En el abanico Vamos a colocar Sílabos En la parte En el primer gato Directas En el segundo gato Indirectas Y en el tercer gato Cerradas Vas a hacer Tres gatos Cuando ya lo tengas En las orejitas Vas a buscar Dos palabras Que tengan Sílabas directas En el segundo gato En las orejas Dos palabras Que tengan indirectas Y dos que tengan Sílabas cerradas Eso Lo vas a tener Lo vas a guardar En tu Caja de Aprendo en casa Y lo compartes Con un adulto O con tu maestra Y tus compañeros Cuando regreses A la escuela Muy bien Ve todo lo que Hemos aprendido El día de hoy Recuerda Que el 9 de agosto Es el día internacional De los pueblos indígenas Y el 17 de agosto El día de nuestra bandera Y recuerda Que debes Lavar tus manos Constantemente Con agua y jabón Y no se te olvide Quédate en casa Juntos Saldremos Adelante ¡Vamos!